El director regional del IEPO, Jorge Sánchez Cruz, dio conocer que la región de la cuenca del Papaloapa es una de las más conflictivas debido a su extensión territorial. De las más, digamos que conflictivas por su extensión territorial y el número de escuelas que cubren, yo considero que es la costa Intuxtepec. Si tenemos puntualmente cuatro conflictos en la región que hemos estado atendiendo a nivel central, definitivamente no podemos descartar de que es una región difícil, difícil por lo agreste, difícil por su conformación, difícil porque es una gran población estudiantil, tenemos casi 120 mil alumnos y eso de alguna manera, en 1.400 escuelas, eso de alguna manera genera cierta dificultad para su atención y sobre todo llegar con oportunidad a cada uno de los problemas. Por eso, en eso estriba la dificultad, pero yo creo que con un poquito de voluntad, que es lo que estamos solicitando ahorita con el personal de esta delegación, es precisamente lo que buscamos subsanar. Ahorita estamos presentando a una delegada con toda la capacidad, con toda la disposición y sobre todo con todo el respaldo de la atendencia, con la finalidad de que se atiendan con oportunidad esos problemas. Aunque no especificó cuántos son los conflictos que prevalecen en el Estado, en la región de La Cuenca son cuatro y aseguro que están tratando de darle solución, sin embargo aún continúan. Estos conflictos son el de la comunidad de La Raya, el de la tercera secundaria de Ojitlán, algunos de estos llevan varios años y aún siguen estos conflictos. En La Raya, que de alguna manera son situaciones que con el respaldo de nuestros amigos de la sesión 22, pues hemos ido atendiendo con oportunidad, pero no se han resuelto al 100%, pero definitivamente los hemos venido atendiendo. Ahorita yo creo que con la llegada de la licenciada va a tener un acercamiento más hacia ellos con la finalidad de tener con oportunidad el reporte y buscar la solución correspondiente. Asimismo hizo hincapié en que espera que se logren solucionar con la llegada de la nueva delegada Laura Méndez Morales. Ahorita estamos presentando a una nueva delegada con toda la capacidad, con toda la disposición y sobre todo con todo el respaldo de la dependencia, con la finalidad de que se atiendan con oportunidad esos problemas. Con edición de La Diaburgoa, informó Dora Timoteo.